3, 2, 1 Ven, que te estoy esperando Con los brazos abiertos, desesperado Ay, ven, te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quiéreme, véncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame, tájeate en el calor Que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme Siénteme, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme Siénteme, cómeme Siénteme, cómeme Mírame, tócame, 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 tócame Quiereme así, con la inocencia del primer amor Con la entrega que nubla la razón, como la mariposa a mala flor Quiereme así, con la calma que tiene el manantial Con la fuerza de la tempestad, como quiere la abeja su pana Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero yo y yo soy de ti Ya lo sé, que no soy ese hombre que tú andas buscando Dices bien, ya me voy, a seguir por la vida soñando Un vulgar cantador, no merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor, busca a quién entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador, que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue cantando Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador, que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue cantando Tú, tú, tú Llegaste cuando yo ya no podía mirar a otra mujer Me diste lo que yo necesitaba La importancia, los detalles del querer Sin embargo, transformaste mi vida Tus besos, revivieron mi emoción Las cosas, que ya no tenían vida La importancia, los detalles del querer Pero yo, 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 yo quiero de verdad Yo te amo locamente Yo te amo locamente Eres mía y nada más, nada más Al amor, no le importa la edad Y tus besos ardientes me han hecho volver a amar, volver a amar Pero yo, yo te quiero de verdad ¡Eso! Me dejaste recado en este recado en el espejo Y descrito por tu lápiz labial De pasada me echaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto listo en tu animal Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame Coquita ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame, manchame Con tu boca sensual Oh, chiquilla Corre que te alcanzo Mira que no aguanto Ven y manchame, de nuevo ven y manchame Mánchame, manchame Sé que no significo Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá No seas para mí Quizá, quizá Tu labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abriles En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies De una linda y hermosa princesita Como tú Quizá, quizá No seas para mí Quizá, quizá Tu labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Mientras estés sola Mientras estés sola Suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre Me ves llorando un poco Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Nunca es suficiente para mí ¿Cómo evitar que se fractura Estás sola en mil? Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Todas las ilusiones Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De esta palabra para el mundo Con amor Los ángeles azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar